¿Recuerdas lo que era leer de niño? Aquella maravillosa facilidad para sumergirte en un libro, para pasar sin darte cuenta de la realidad a la imaginación. Te sentabas en el sofá mientras Kerr Paradel, jardines olvidados, zonas costeras canadienses, campos cubiertos de helechos, ruinas misteriosas, praderas de Minnesota y cordilleras suizas surgían a tu alrededor y acompañabas en sus aventuras a heroínas pelirrojas, perros fieles, leones que hablaban, fantasmas, brujas y niños como tú, pero que no habían tenido la desgracia de nacer en el aburrido aquí y ahora hasta que te llamaban para que fueras a cenar o a dormir y volvías a tu vida cotidiana. Yo lo recuerdo bien y daría mucho por recuperarlo, aunque quizá no tanto como por recuperar la facilidad para dormir que tenía de niña. Es cierto que odiaba meterme en la cama, que me llamaran para cenar estaba bien, pero a lo otro le temía, porque a saber cuánto iban a divertirse los mayores sin mí. Pero ya en la cama la paz y el calor se apoderaban rápidamente de mí y me deslizaba del mundo de los despiertos a la tierra de Morfeo con la misma facilidad que desde Catford a la Academia Cackle para brujas. Como casi todo en la vida, la alegría del sueño profundo y de sumergirse en la lectura se pierde en la juventud. Y ahora como adultos es cuando más necesitamos sus propiedades reparadoras. Imagínate un mundo en el que te metieras en la cama y… te durmieras. Simplemente te durmieras. Sin pasarte una hora dando vueltas a lo que ha sucedido durante el día, quizá actualizando tu tabla mental de éxitos y fracasos personales. Divido la mía en las siguientes categorías. Profesionales, domésticos, maternales y filiales, para que me resulte más fácil acceder a ella y flagelarme mentalmente por temas concretos. Estoy tan ocupada que no me puedo permitir dispersarme cuando me autocondeno. Y prometiéndote hacerlo mejor mañana. Sin tener que hacer la lista de tareas para el día siguiente, trazar un plan para la semana y cotejarlo con el plan mensual que tienes en mente. ¿Por qué no dejas una libreta junto a la cama? Grita tu implacable crítico interno, marcando otra cruz en la columna de fallos domésticos. Sin repasar la lista de preocupaciones menores y mayores, desde el lavavajilla roto hasta el inevitable cáncer, pasando por el calentamiento global. Hasta por fin, quedarte dormido de puro agotamiento psicológico. Imagínate leyendo un libro sin una lista como esta de responsabilidades que expulsa las palabras de tu cerebro, sin una avalancha de ansiedad que derriba el mundo de la ficción en cuanto empiezas a construirlo. Este libro es un pequeño intento de recrear aquellas alegrías perdidas para, como dice el título, adultos estresados, enloquecidos por las exigencias de la casa, la familia, el trabajo y los límites, inevitablemente porosos, entre los tres. Que, por supuesto, están iluminadas por la fría luz azul de la pantalla del móvil que, pese a nuestros esfuerzos, al parecer es lo primero que cogemos por la mañana...